Hola, muy buen día. Voy a iniciar hoy los 90 segundos con un confidencial de la revista Semana sobre el tema que ha copado la atención de los colombianos en relación con los personajes de la primera línea y la propuesta del presidente de dejarlos en libertad antes de Nochebuena. ¿Qué dice la revista Semana sobre este particular? Dice lo siguiente. Al debate sobre dejar en libertad a integrantes de la primera línea para convertirlos en gestores de paz, se sumaron los jueces al poner sobre la mesa y con toda claridad que no se trata de detenciones ilegales. Son personas, dicen ellos, judicializadas en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia. El magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá, aseguró que es equivocado señalar que los capturados y judicializados en el marco de la protesta en diferentes ciudades del país fueron víctimas de una persecución judicial o decisiones acomodadas. Están en criterio del magistrado, escuchen bien, privados de la libertad como consecuencias de medidas de aseguramiento ordenadas por los jueces de la República. No es ningún invento, no es ningún invento. La gran mayoría ya están procesados y judicializados. Y dice finalmente la información de la revista Semana. Actualmente hay más de 650 personas procesadas en el marco de las investigaciones y el trabajo de la Fiscalía. De estas, al menos 300 estarían en ese listado de beneficiados por el gobierno y que se podrían convertir en gestores de paz. El magistrado aseguró que no opina sobre cómo se hará este proceso, pero advierte que no puede inculpar a los jueces o señalarlos de detenerlos ilegalmente. Como dice en el Argo Popular, más claro, no canta un gallo. Luego de todas las críticas que le han llovido a la reforma del Código Electoral, el Congreso aplazó su discusión para el próximo año. En las últimas horas se conoció una misiva del registrador nacional, Alexander Vega, dirigida al presidente de la Comisión Primera del Senado, donde él aseguró que el proyecto de ley que reforma el Código Electoral debería debatirse el año entrando. Esto aclarando en el comunicado que el calendario electoral para las elecciones del año 2023 ya están en curso. Pues esta respuesta también se desencadena por la presión ejercida por parte de los senadores J.P. Hernández, Ariel Ávila y Humberto de la Calle. También por los congresistas de la oposición, como por ejemplo Paloma Valencia y María Fernanda Alcabal, quienes hicieron o estaban haciendo la solicitud de que no se debatiera este año en el Congreso, sino el próximo. Sumado a esta petición de no hacer más sesiones sobre el proyecto en lo que queda el 2022, el registrador pidió considerar la propuesta del ministro del Interior de retirar todos los artículos concernientes al registro civil y la identificación ciudadana. Por ahora, habrá que esperar a marzo del 2023, donde se empezará a debatir esta reforma. Haciendo las veces del periodista y con cifras en la mano, el concejal de Cúcuta, Ricardo Ayala, denunció en redes sociales el retraso de la obra de corazones de barrio en el sector de la libertad. En su informe, el concejal hace un recuento de la obra y denuncia que los trabajos marchan muy por debajo de lo previsto, con tan solo un 25% de avance. Ese proyecto de la libertad de los tres que se contrataron tiene un costo superior a los 8 mil millones de pesos y ya se habla de una adicional a pesar que los avances son mínimos. Al igual que esta obra, los demás proyectos que están bajo la coordinación del área metropolitana se encuentran retrasados y su terminación no es clara, pues al cumplirse el año de su comienzo, las obras están muy por debajo de lo proyectado. Desde ya se dice que estas obras pasarán a ser los nuevos elefantes blancos en la ciudad de Cúcuta. Voy a cerrar hoy los 90 segundos con tres comentarios, sin antes obviamente poner en conocimiento de ustedes que el 22 de diciembre haremos la entrega de los reconocimientos para los mejores alcaldes del Departamento Norte de Santander en gestión administrativa año 2022. Los invito a que presencien ese evento que transmitiremos desde el Club del Comercio desde las 6 y 30 de la mañana, 6 y 30 de la mañana. Muy bonito quedó el Parque Playa, muy pero muy bonito. Ayer tuve una coincidencia y me encontré allí en el Parque Playa trabajando con un grupo de obreros y profesionales al director del IMRD, Oscar Montes. Estas fotografías las tomamos directamente nosotros del embellecimiento que se hizo para la temporada de Navidad y que se ha inaugurado este proyecto el viernes, creo que es en las horas de la tarde. Excelente la obra, consta de cancha de microfútbol para playa, también de voleibol playa, hay una pista de biciclos muy bonita, actividades para los niños y varios restaurantes que se van a instalar en el lugar. Muy bonito el sitio, muy agradable, va a haber seguridad plena durante las 24 horas del día y habrá desde luego una sede del IMRD allí en ese sector. Quiero felicitar al alcalde, obviamente porque los dineros proceden de Cúcuta, pero en especial al director del IMRD, Oscar Montes, por hacer posible esta gran obra para la ciudad de Cúcuta. Segundo, felicitar a Pedro Leiva por la condecoración y el reconocimiento de que fue objeto en el Consejo del Municipio de Ocaña. Felicitaciones al diputado Pedro Leiva por ese trabajo que ha hecho desde la Asamblea del Departamento y ese apoyo que le ha brindado a su tierra natal, como es la ciudad de Ocaña. Felicitaciones para él. Y finalmente, les voy a entregar estos daticos de coincidencia, coincidencia en un mensaje dentro de los eslogan de los candidatos que hay para la alcaldía de Cúcuta. Este es el mensaje que está presentando en campaña política el doctor Leonardo Jacome. Su eslogan es Cúcuta avanza, ahí como ustedes lo ven. Y resulta que este mismo eslogan lo utilizó hace como 6, 7 años el doctor Andrés Cristo cuando fue candidato a la alcaldía de Cúcuta. También se denominaba así, Cúcuta avanza. Son dos eslogan con el mismo nombre dentro de una campaña para la ciudad de Cúcuta, para la alcaldía de Cúcuta. No sé si es coincidencia o no sé si se pusieron de acuerdo. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!